Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en la universidad, es un evento muy muy especial, muy bonito, único y la verdad le agradezco mucho a mi amigo, al rector de la universidad que haya tenido el honor de invitarme, para mí es un honor el que me haya invitado y realmente me siento muy contento, muy satisfecho de estar aquí, porque para mí la universidad es fundamental para la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo de Sinaloa y por eso siempre pues he buscado ser un facilitador y sobre todo amigo y aliado de esta máxima casa de estudios aquí en Sinaloa, arriba en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto haber participado en la inauguración de este salón, qué bonito está, la verdad no me lo imaginaba, está extraordinario, es un muy buen espacio, y algo importante pues es recordar, porque es traer al presente lo que ha sido la universidad a través de los años desde su creación, que fue allá en Mazatlán precisamente, y ver cómo ha evolucionado, ver las distintas épocas, momentos de la historia que ha vivido, momentos muy duros, muy complicados, que es tan importante para el futuro de los sinaloenses. Entonces, pero el hecho que hoy nos congrega aquí es un homenaje a un hombre que pues fue un gran líder, visionario, hay que reconocer el momento en el que lo fue, cuando había pues una época de una, pues de un autoritarismo muy fuerte, de una presidencia prácticamente absoluta, había muy poca apertura, y eso creo que pues era muy difícil oponerse, tener un criterio distinto que fuera reconocido, y creo que pues eso es lo que le valoramos mucho a ese gran sinaloense que fue Arnoldo Martínez Verdugo, el haber sido un hombre precisamente de muchos valores y sobre todo de grandes principios, que a través del tiempo, de su tenacidad, de su perseverancia, pues logró crecer y logró poner en alto el nombre de Sinaloa, el nombre de la universidad, y sobre todo pues ocupó además diferentes cargos. me llama la atención, yo no recordaba que haya sido también delegado en Coyoacán, allá en la Ciudad de México, y bueno, pues eso te habla de todo el avance que él tuvo y el crecimiento pues que tuvo precisamente la apertura de la democracia, así es que nos da mucho gusto que aquí esté la señora Armida, gracias por su presencia, doña Armida. Muy buenos días tengan todos ustedes, saludo al licenciado Quirino Ordaz Coppel, gobernador constitucional del estado de Sinaloa. En una fecha en la que nuestro calendario cívico marca el encuentro de dos mundos, nos hemos reunido para encontrarnos con una parte sustancial de nuestra historia. Como en el plácito, los universitarios y un importante grupo de amigos nos hemos dado cita para honrar la memoria de un personaje que planteó muchos de los postulados que le han dado forma a la democracia de nuestro país. Esta mañana rendimos un merecido homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo, un sinaloense que dedicó su vida y su tiempo a cultivar las ideas del comunismo y a impulsarlas con especial vehemencia. En Arnoldo Martínez Verdugo no sólo tenemos a un apasionado promotor del socialismo, sino a todo un profesional de este pensamiento, pues al socialismo él lo estudió, lo desarrolló, incluso lo llegó a criticar, pero sobre todo lo visualizó y lo defendió a toda costa. Ahí radica la consistencia de sus convicciones, las cuales se mantuvieron firmes desde su paso por las juventudes comunistas hasta su desempeño como legislador federal, candidato a la presidencia de la República y delegado en la hoy Ciudad de México, siempre enarbolando ideas relacionadas con el bienestar de los trabajadores y el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Considero un acto de entera justicia el homenaje nacional que se está rindiendo a Arnoldo Martínez y creo que el sitio más natural para hacerlo es en las universidades, pues él desde el lugar que ocupaba en 1968 supo estar al lado de los estudiantes en la lucha por la reivindicación de sus derechos y aspiraciones. Son las universidades un espacio idóneo para reflexionar sobre las diferentes etapas del desarrollo del país, pues en todo momento hemos caminado juntos, aportando no sólo ideas y propuestas, sino que en muchos casos también se han ofrendado vidas. Gracias. 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 Gracias.